Comienza la temporada otoño-invierno y vamos a conocer las últimas tendencias de maquillaje profesional para seducir de día y de noche. Maquilladores profesionales del grupo Cazcarra nos presentan la colección Barrocanrol, Anabel, que es con ese nombre tan potente. Pues Barrocanrol es la unión entre la parte más barroca, más recargada, sofisticada, ¿por qué no?, con la parte más desenfadada, más informal del rock and roll. Así queremos fusionar toda la propuesta para esta colección otoño-invierno para que la gente pueda vivir tanto su lado más sensual como su lado más fuerte y más rockero. ¿Por qué? Anabel, tienes aquí los productos preparados. ¿Me puedes decir alguno en especial que sea, no sé, el hit quizá de la colección? Pues como hit, a ver, decirte que la colección en sí misma ya es muy completa. A destacar que, bueno, no solamente trabajamos con maquillaje, sino que también proponemos productos a nivel de tratamiento. Pues hay un peeling labial que es una maravilla para evitar que ahora que viene el invierno, que los labios se acostumbran a resecar, pues el labio esté saludable, que nos apetezca maquillarlo, que luzca. Así mismo, pues un matte primer para evitar los brillos en esas pieles que incomodan, que a ninguna nos gusta que aparezcan, pues de esa forma lo evitamos. Y luego el resto, pues son productos como propuesta de color. No solamente facial, sino también tenemos dos lacas de uñas, también para potenciar ese lado más rockero, con un tono gris turbulence, que le llamamos, es el gris con más fuerza. Y a la par un tono granate, para esa gente que quiere mantener la uña un tanto más tradicional, pero a la par con un toque elegante. Te veo estos colores aquí, que me llaman la atención. Sí, exacto. Todo esto son las paletas. No es producto de lanzamiento en esta colección, pero sí es cierto que en la línea Tenimash, producto propio de Cazcarra Image Group, pues contamos ya con una amplia gama de producto y así mismo, pues bien, las demostraciones que se van a realizar también van a tener apoyo en esos productos que ya contamos con ellos desde hace más de 25 años. Como representante del grupo Cazcarra, que, bueno, es por ejemplo, son los encargados de maquillar, ¿verdad? Corréjeme si me equivoco, a las nadadoras del equipo olímpico, ¿verdad? Exacto. Además, mirad, os voy a desvelar un secreto, porque no, el resto del público luego lo sabrá, pero los lápices, las sombras en formato lápiz, Eternity Shadow, han sido los productos más usados en los maquillajes de la selección española y el resto de selecciones en los mundiales de natación. Si ellas salen así de guapas bajo el agua durante tanto tiempo, es que algo tienen que tener esos productos. Desde luego que sí, se trata de productos resistentes al agua y perfectamente se puede llevar en un maquillaje social, aunque no se vaya a exponer a ello, pero sí queda fijo. Y para terminar ya, Anabel, ¿nos puedes dar algún secretillo como maquilladora profesional? Así, algo que, no sé, que todos a pie de calle debiéramos tener en cuenta. Sobre todo respetar los rasgos naturales. El maquillaje para que luzca, para que sea un maquillaje de belleza, no debe verse forzado. Lo ideal es que se mantenga la armonía, tanto en el estilismo, en el cabello, en el maquillaje, en el vestuario. Quiero decir, no hay que sobrepasarse, nos podemos adaptar ese maquillaje a cada uno de nosotros, igualmente respetando la tendencia, pero haciéndolo nuestro. Que de eso es de lo que se trata. Venimos a mostraros lo último y al mismo tiempo que podáis ver un poco la versatilidad del producto, que está hecho para todos. Muchísimas gracias. A vosotros. Grupo Cazcarra viene de la mano de Corpora 4. Aquí tenemos con nosotros a Betty, conocida en nuestro programa. Betty, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, Barrocanrol es un nombre potente. Sí, además de verdad. Ya lo dije el otro día, cuando estuve en el estudio, es un nombre con mucha fuerza. Creo que, bueno, los lo ha explicado muy bien ya Anabel, son las últimas tendencias en maquillaje y, bueno, aquí estamos encantados de presentar este evento en León. Bueno, vosotros hacéis, organizáis cursos, más eventos como este, ¿verdad? Tratamos de que sí, sí, pero bueno, estamos en ello. Corpora 4 está un poco destinado a eso, más que productos, como su nombre dice, bueno, pues acompañar a los profesionales de León y de la provincia y, bueno, mostrarles las últimas novedades en cuanto a estética, peluquería. Siempre que podamos traeremos profesionales de fuera y, cuando no, pues con nuestro apoyo, así intentaremos hacer este año. Le he preguntado antes también a Anabel y te lo voy a preguntar a ti también, no sé si como profesional que te dedicas dentro a este sector, ¿nos puedes dar algún consejo? Que os maquilléis, que todas las mujeres se maquillen, que, bueno, siempre decimos que en las épocas de crisis es cuando más utilizamos la barra de labios y yo creo que, bueno, el sentirse guapa, el estar bien, el estar a la moda, ayuda mucho en estos tiempos. ¿Hay algún evento o algo que nos puedas comentar, que nos puedas ir a adelantar? Bueno, pues empezaremos las formaciones o bien por tripartita, que, bueno, ya os iremos diciendo en programas más adelante, o bien por la compra de productos o, bueno, con otro tipo de compras y demás. Empezaremos en breve los cursos tanto de estética de formación como de peluquería. Vale, pues estamos pendientes entonces, nos quedamos con ello para que dentro de unos días volvamos a hablar. Muy bien, muchas gracias por venir. A vosotros. Muy bien. Just put your trust in us and arm yourself with love. ¡Suscríbete al canal!